¡Hey! ¿Qué tal corres? Bienvenidos a un nuevo video ¡Hey! ¿Qué tal corres? Espero que estéis super super bien Para los que no me conocen yo soy Scar y para los que ya me conocen sigo sin Scar Señores, estamos en San Nicolás de los Ranchos, así es en San Nicolás de los Ranchos ¿Por qué? Porque estamos en la 17ª Feria del Chile en Logada, así es Nuestro patrón nos mandó aquí en la feria para que ustedes vieran cómo es respecto a la feria Qué es lo que van a encontrar, entonces a mis espaldas tenemos la iglesia del centro de San Nicolás de los Ranchos Patrón de los patronos, estamos aquí como respecto, si lo notarán ustedes está con algunos andamios Debo suponer que tuvo algunos, se afectó como respecto al temblor de hace un año del 19 de septiembre Entonces, pero vean qué chulada, excelente iglesia Y por dentro está super bien Ok, entonces acompáñenme a ver cómo está la feria del Chile en Logada Y a ver qué tal están, porque realmente, honestamente, no me debo quedar con las ganas en este año En probar un Chile en Logada, entonces acompáñenme y veamos cómo nos va ¡Vamos! 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 de tanta probada y probada y probada de chiles, encontramos el mejor chile que pude haber conocido en mi vida, por ejemplo, aquí se produjo en uno, sale, se chivea que no salga, gracias, pero no ayuda de nada la producción, no sirve de nada, ok, gracias, ok, ya nos sentamos, ya estamos aquí y miren, a mis ojos, aquí justito aquí mis ojos, ya tenemos el chile en nogada, miren, nada más observen que tal está. Miren nomás, hay, hashtag sin popote, miren nomás, chulada de chile en nogada, o no es una chulada, ok, vamos a ver que tal sale, vamos a ver, a ver, ayúdame producción, no, no me ayudes, gracias, por favor, ayúdame, gracias, vamos a ver que tal está. Buenísimo, está muy buenísimo, está muy bueno, la verdad, está muy bueno, vamos a ver, para que vean, de lo que se está perdiendo, señores, a su salud. Señores, terminamos, para, se ve ahí, se ve, se ve, se ve, se ve, colección, ahí está. Buenísimos, la verdad, honestamente, muy buenos, me gustaron mucho, entonces, más adelante vamos a ver qué hay detrás de este chile en nogada, entonces, acompáñenme. Ok, señoras, señores, estoy aquí con la autora oficial del platillo que nos acabamos de comer, estoy aquí con doña Sexy, doña Sexy, ¿cómo ha estado? Súper bien, todo perfecto, ganando, como siempre. Muy bien, gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doña Sexy, oiga, una pregunta, ¿cuál fue la motivación para que usted pudiera elaborar un chile en nogada? La motivación fue, pues, por mi hijo, que él le hacía su platillo cada año, cada cumpleaños de 28, pero pues después me hicieron la gran invitación aquí en San Nicolás de los Ranchos para venir a participar, entonces, venimos a participar, ya llevo 14 años participando acá. Ah, ok, claro. Ok. ¿Cuáles han sido los ingredientes para elaboración de su platillo de chile en nogada? Pues los ingredientes, pues, lo más importante es la nogada, es la nuez de castilla que se da acá, y lo siguiente, pues, la fruta, que también es lo que se da acá, la panzana, la nopera y el durazno. Ok, perfecto, bueno, ya la escucharon, aquí estoy con la ganadora nueve veces. Este es de aquí, de concurso de la elaboración del chile en nogada. Doña Sexy, platíquenos, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde va a estar usted? Aparte de esta feria, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, voy aquí terminando la feria, después vamos a estar en la libertad. Ok. Y en Puebla, donde hemos combate, y, pues, nos pueden también buscar por internet, o los chiles en la casa, los preparo también a cualquier pedido. Ok, perfecto. ¿Qué día va a usted a estar aquí en la libertad? Voy a estar el día 18 y 19. 19. Ok. Bueno, amigos, ya la escucharon, ella fue la autora del chile en nogada que nos acabamos de comer. La verdad, muy exquisito, se los recomiendo ampliamente. Entonces, muchísimas gracias, doña Sexy, muchísimas gracias. Gracias. Y, pues, aquí la dejamos, continuamos aquí en esta feria. Gracias. Amigos, seguimos aquí en la decima séptima feria del chile en nogada. Y, una vez que ya lo vamos a celebrar su chile en nogada, y revisemos a esta autora de este chile en nogada, vamos a continuar lo que viene siendo la tradición del que se totaliza el pueblo. Vamos a ver qué tal están estas tradiciones, vamos a ver qué podemos encontrar. Y, como vemos, vamos a ver, esta señora, acompáñame y vamos a ver qué tal está. Vamos. Vamos. Y, pues, aquí la dejamos, amigos. Espero que les haya gustado. A mis espaldas está la iglesia de aquí, de San Nicolás de los Ranchos. Vayan a darse una vuelta, realmente está muy padre la feria. Dense su vuelta, la verdad, se los recomiendo ampliamente. Es un hermoso lugar, está muy bien organizado. Cada año se hace este festival, esta feria, para que vayan rápido a verla. Esta feria se encuentra, se va a encontrar nada más hasta el 18 y 19 de agosto, según la producción la que me dijo, ya sea producción. Se va a encontrar nada más el 18 y 19 de agosto. Vayan rápido aquí en San Nicolás, no está muy lejos. Es una tradición que se viene montando desde muy, muy, muchos años aquí en la ciudad de Puebla. Disfruten de este hermoso platillo que, pues, obviamente, es tradición. Y, pues, sin nada más que decir, me estoy despidiendo. Por aquí lado van a aparecer mis redes sociales. No vayan a seguirme, por favor. Y, si no, van a aparecer, van a aparecer al final del video. Ya no sé lo que hace misión con esto, entonces, ahí se los secaron. Entonces, nos estamos viendo hasta el próximo video. ¡Va y sí!